Amigas y amigos, ayer aperturamos una nueva legislatura del Congreso de la Unión. Acción Nacional, estamos conscientes de la enorme responsabilidad que recae en nuestros hombros como segunda fuerza política de México, pero como principal partido de oposición. Lo dijimos claro, vamos a hacer una oposición firme, pero justa. Una oposición crítica, pero constructiva. Una oposición que defienda a las instituciones del Estado mexicano. Y tendremos una agenda propia que ponga a las personas al centro. Una agenda verdaderamente humanista, que luche por el respeto irrestricto de los derechos humanos de cada mexicano y cada mexicana. Queremos empleos dignos. Queremos un seguro social que responda a las necesidades de la dignidad de las personas. Necesitamos atender con urgencia el gravísimo problema de inseguridad que vivimos en todo el país. Queremos una salud de calidad. Una salud que cada día se ha minorado más en este país. Necesitamos fortalecer la economía del Estado. Pero sobre todo, no perder de vista que si estamos aquí es para trabajar por la dignidad de cada mexicano y cada mexicana. Somos Acción Nacional y somos la resistencia.